9, 5. El cruce monohíbrido sin el cuadro de PUNET, la cadena de Markov. Los diagramas de Markov son una alternativa al cuadro de PUNET, se pueden emplear del siguiente modo. Primero tenemos el cruce parental. Siguiente. Contamos la cantidad de factores de cada tipo y se divide entre el número total de factores que carga cada parental. Para los homocigotos en el monohíbrido es siempre 2 sobre 2. Y para el heterocigoto es dominante 1 sobre 2, y recesivo 1 sobre 2. Siguiente. La probabilidad de mezcla surge de relacionar los factores y sus probabilidades, esta relación la podemos hacer con una línea llamada cadena de Markov. Siguiente. Una vez relacionadas, las dos probabilidades se multiplican. Siguiente. Obtenemos la probabilidad directamente por la fracción y podemos expresar la probabilidad tanto en frecuencias, dividiendo la fracción. Y, o, multiplicando la frecuencia por 100 para obtener el porcentaje. Siguiente. Ahora lo hacemos para el autocruce de la F1 para obtener la F2. Siguiente. Contamos la cantidad de factores de cada tipo y se divide entre el número total de factores que carga cada parental. Para los homocigotos en el monohíbrido es siempre 2 sobre 2. Y para el heterocigoto es dominante 1 sobre 2, y recesivo 1 sobre 2. Siguiente. Siguiente. La probabilidad de mezcla surge de relacionar los factores y sus probabilidades, esta relación la podemos hacer con una línea llamada cadena de Markov. Siguiente. Una vez relacionadas, las dos probabilidades se multiplican. En el caso de F2 lo que se obtiene directamente son sus genotipos y las probabilidades de forma independiente. Siguiente. Los dos genotipos se suman para obtener las probabilidades de los tres genotipos no repetidos. Siguiente. Genotipo. La probabilidad en fracciones se obtiene poniendo cada evento particular arriba del fraccionario, es decir su numerador. Y la totalidad de eventos abajo, es decir en el denominador. La frecuencia se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir dividir el número de arriba entre el de abajo en la fracción obtenida previamente. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Adicionando al resultado el símbolo de porcentaje a la derecha. Siguiente. Fenotipo. La probabilidad en fracciones se obtiene poniendo cada evento particular arriba del fraccionario, es decir su numerador. Y la totalidad de eventos abajo, es decir en el denominador. La frecuencia se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir dividir el número de arriba entre el de abajo en la fracción obtenida previamente. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por 100. Adicionando al resultado el símbolo de porcentaje a la derecha. Siguiente. Resumen de los resultados para el cruce monohíbrido de manera teórica para la F1. Siguiente. Resumen de los resultados para el cruce monohíbrido de manera teórica para la F2. 9, 6. Definición del cruce de prueba. Cuando se tiene dudas que un individuo sea de línea pura se realiza un cruce de prueba contra un recesivo monocigótico. Ejercicio breve en clase, realizar los siguientes cruces solo hasta la F1. Siguiente. Procedimiento para el primero. Siguiente. Procedimiento para el segundo. Siguiente. Si la prueba da como resultado que todos los descendientes son de fenotipo dominante, implica que el segundo parental era heterozigoto. De lo contrario el parental es un heterozigoto. 9, 7. Detalle a recordar en el modelo teórico de Gregor Mendel. Hasta ahora solo hemos introducido un modelo teórico, y obtenidos resultados teóricos. En base a la hipótesis de segregación independiente que asume azar en la mezcla de gametos se han extraído consecuencias que son las probabilidades teóricas. Con estas probabilidades teóricas se confrontarán los resultados experimentales. La comparación será realizada primero mediante observación cualitativa 9, 8. Comparación de teóricos y experimentales en el cruce monohíbrido, comprobación de la primera ley de Mendel. En la F1 el modelo teórico predice que todos los descendientes expresarán un solo rasgo. Justo lo que Mendel obtuvo en la F1 para los 7 caracteres que eligió. En la F2 Mendel predice una proporción de dominantes. Recesivos de 3, 1. En la siguiente gráfica de barras se tienen los 7 caracteres y los 2 rasgos de cada uno. En gris claro los teóricos y en color oscuro los experimentales que obtuvo Mendel.